Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Romy, esto es Yoga Mix. Hoy les traigo unos ejercicios que son muy prácticos y fáciles de hacer. Vamos a activar todos los músculos del cuerpo, son las posiciones del guerrero. Bueno, vamos a comenzar con las posiciones del guerrero. Vamos a hacer el medio guerrero, vamos a llevar la rodilla al piso, esto no. Vamos a activar el pie, llevamos los brazos arriba y miramos el cielo. Las palmas se miran entre sí, vamos a hacer tres respiraciones profundas por nariz. Vamos a desarmar y así como estamos vamos a pasar al guerrero 2, que es estirando bien la pierna de atrás. La pierna de adelante se va a doblar la rodilla, estiramos los brazos, los alargamos bien. Los brazos forman una línea recta, así tratamos de que estén a la altura de los hombros, ambos brazos. En esta postura vamos a hacer tres respiraciones profundas. Una vez terminadas las respiraciones, vamos a desarmar lentamente y vamos a ir al guerrero 3. Vamos a tratar de hacerlo con el mayor equilibrio posible. Vamos a estirar la columna hacia adelante, vamos a bajar formando como una mesita, como si fuera una L. A estirar los brazos hacia adelante y lentamente vamos a despegar una pierna del piso, estirándola bien. Bien, aguanto dos respiraciones y así vamos a hacer lo mismo con la otra pierna, ¿sí? Este ejercicio así vamos a hacerlo dos veces con cada pierna, haciendo dos respiraciones profundas. Bueno amigos, espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido las posiciones del guerrero, que son muy fáciles de hacer y activamos bien todos nuestros músculos de todas partes del cuerpo. Y no se olviden que ustedes tienen la sabiduría para poder sanar su cuerpo, su alma y su mente. Namaste. Para el día de hoy les traigo un yogur con cereales súper, súper, súper rico. Acá tengo yogur de frutilla que a mí me gusta mucho particularmente la frutilla, así que elegí un yogur de frutilla. Este es un yogur bebible, le ponemos cereales que me gusta mucho con bastantes cereales a mí. Después acá también tengo granola que es súper riquísima y muy nutritiva también. Le voy a poner un poquito extras, unas nueces que son muy ricas también. A mí también particularmente me gustan mucho las nueces. Y también tengo acá unas almendras que las almendras para mí a la mañana están geniales. Tienen muchas vitaminas y proteínas también. Vamos a mezclar. Esto de este video que es increíble, a mí me fascina. Y más el yogur de frutilla que es riquísimo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este yogur con cereales que está muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y es súper rico. Así que nos vemos en el próximo Yoga Mix por el canal del Club Media Network.